Ya no trafico mierda no mas cagadero Quemándole la cola al diablo lleno el cenicero Me canse de escucharlo si yo lo hice en serio En un mal viaje donde todo tiene precio Me encuentro flotando en este cuarto limpio el cagadero Juntando mis centavos no me logro y hoy no duermo Se me olvidó olvidar hoy soy un masoquista Así como lo bailan es probable que mas tarde se desvista Rodeado sobre la pista caigo en frenesí viviendo Divirte y con mi gangue así sin mas quedar Quedar desnudo entre tus piernas y te alejas Yo no vuelvo estoy planeando todo No planeo ser otra victima de quien murio sin hacer el intento Bendita vida lenta, vida violenta Nos dejo mal pero que mas si me queman en la hoguera Mañana renasco Hechicería, cacería de brujas Una aguja en el pajarre y en esta oscuridad nos he enseñado mas Piel de cristal el ruido en casa ya no suena solo el viento corre El silencio me trae calma a dormir esta noche Dormir esta noche Bailando solo la muerte siempre me observa No trates de cambiarlo no tengo delicadeza Así de fácil se termina como empieza En un suspiro puedes perder la cabeza Ya no trafico mierda no mas cagardero Quemándole la cola al diablo lleno el cenicero Me cansé de escucharlo si yo lo hice en serio En un mal viaje donde todo tiene precio me encuentro flotando en este cuarto limpio el cagadero Juntando mis etabos no me logro y hoy no duermo No me logro y hoy no duermo